Muy buenas a todos y bienvenidos a la decimos séptima parte, ya, en bastantes partes llevo ya, ¿no? 10 pokémons o silver, bueno, como veis es de noche porque son las 3 menos cuarto de la mañana, pero no tengo sueño y digo, me aburro, voy a hacer una parte, y bueno, aquí estoy, aunque voy a subirla por la mañana porque, porque cuando acabe esto me voy a dormir, porque no tengo sueño, y bueno, en el capítulo anterior lo que hicimos fue, encontrar aquí, bueno, primero de todo pasamos la ruta 45, que había un puñado de entrenadores y tal, los vecimos a todos, nos dieron una master ball en el laboratorio, y fuimos aquí a derrotar 5 chicas kimono que querían, querían que las visitáramos y mira, también, bueno, era una prueba, eso y tal, ¿vale? Que es decir, amos a todos, con las 5 evoluciones de baby y tal, y bueno, nos dio la campana, hostia, los tengo hechos una mierda, pero bueno, nos dio la, ya me salió, la campana oleaje, que es para invocar a Lugia, y bueno, lo que vamos a hacer ahora, yo he pensado que la Lugia es un Pokémon legendario, que me ha costado bastante atrapar, por lo tanto, he estado pensando en si tenía algún movimiento de estado, he pensado que podía, como ya tengo un rayo confuso con el Crobat, voy a quitarle el rayo confuso a Lapras y voy a ponerle golpe cuerpo una vez, o sea, otra vez, yo ya se lo quité, pero bueno, se lo voy a poner otra vez, y bueno, ¿cómo se hace eso? Preguntaréis, pues, necesitamos una escama corazón, aquí hay una, se puede conseguir aquí una, probablemente, y bueno, luego hay que ir a hacer Cendrino, con el tutor de movimientos ese, y ahí te lo da, ya, bueno, te lo da, te cambia la escama corazón por el ataque prendido del Pokémon, pero bueno, por aquí hay una cerca, aunque esto está muy oculta, y me ha costado mucho encontrarla, estoy informándome, por lo que quería que es donde estaban las escamas corazón y, no me salían, eh, o sea, era chunguísimo encontrarla, eh, vale, ponía usando surf, y yo, vale, pero usando surf, ¿qué? no me lo he indicado, y bueno, está en un lugar bastante escondido, la verdad, vale, usamos surf, lo ponemos aquí, solo para que no vengan Pokémon, y bueno, está en, no, esta piedra es, sí, es esta piedra de Kitanea, nada, es, es esta, mira, escama corazón, en una piedra, o sea, enonísima, pero bueno, ya tenemos los escamas corazón, vamos a meter vuelo para, para Cendrino, que es de, donde está el tutor, y vamos a aprovechar, y vamos a comprar unas 30 Okasovol, o algo así, a 1000€ cada Okasovol, pues, 30.000€ me voy a dejar por la, por eso Okasovol, Okasovol es una Poké, un tipo de Okébol, que, que funciona mejor cuando está oscuro, por lo tanto, como Lugia se encuentra en una cueva, pues, pues eso, ¿cuál era? era este, ¿no? Sí, vale, claro, como está en una cueva, pues va a ser más fácil, Lapras, Rekopu, vale, es que tiene canto, gruñido, ha visto el agua, esto podría utilizarle canto también, ¿no? Bueno, pero echándolo bien, le meto golpecuerpo, porque, controla el tipo de agua, no tengo nada que hacer, en verdad, sin golpecuerpo, ya me de cuenta el otro día, bueno, pues le aprendo, si, 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 lo aprendo, y le voy a quitar, pues, pues, vale, confuso, ya lo tengo con, aunque me hago un berre, confuso, ya lo tengo con el otro, con Crobat, y no creo que, que bueno, en fin, ya tenemos golpecuerpo, vamos a aprovechar que estamos aquí, vamos a comprar las Ocasobol, ¿se encuentran aquí? Sí, vale, en que podes garrote, vale, Ocasobol, ah, no, pero que es la otra, vale, Mayabol, Ocasobol, vale, mil, eh, sí, he sobrado, sí, ¿no? Yo creo que va a ser suficiente, ¿no? Pero bueno, ante todo seguridad, como dicen, ¿quién es esto? Que tiene unas pintas extrañísimas, sí, ya lo sé, lo que es, Magreppel, tío, me lo dirás a mí lo que es, Magreppel, todo lo que es de los putos sandajes, bueno, pues tenemos un golpecuerpo ya con este, voy a ponerlo de elite, y bueno, vamos a necesitar Torbellino, por lo tanto voy a dejar a este, en, en el, ¿cómo se llama? en la, en el PC, a ver, aquí, mover Pokémon, voy a operar de Torbellino, que solo sirve para eso, Torbellino en Surf, tiene, pobrecillo, tío, a ver, eh, Macargo, no va a poder hacer nada contra el Uyah, bueno, sí, bueno, no, porque el Uyah tiene hidroboomba, aunque no es el tipo de agua, sigue siendo por cuatro, pero bueno, eh, vamos a volar hacia Olivo, bueno, no, es que no sé cuál es la entrada, hay cuatro entradas, hay cuatro entradas en la Isla Remolino, y no sé cuál es, voy a informarme, bueno, corto el vídeo un momento, y, y, en seguida estoy como, vale, este de aquí me informa un poco por donde era, es la primera isla, de, o sea, desde, desde el cielo Tolivo, así que vamos para allá, es todo aquí, bueno, teoria, esto que es, la Remolino, vale, bueno, la captura de Lugia la voy a pasar rápido, vale, porque no voy a entretener, todo un puto capítulo con la, con la captura, o sea, voy a capturarlo, voy a irme directamente a mi siguiente destino, si tengo repeletes voy a usarlos, tío, no sé si tengo el por eso, a ver, tengo uno, tío, voy a usarlo allá, qué coño, vale, es lo situado al noreste ponía, que se instala en teoría, sí, vale, y se entra por aquí, vale, no, mierda, es que no quiero gilipollas, anda que se ha visto yo también, vale, pues, otro mismo una vez más, pasamos, lo malo es que tenemos que dar toda la vuelta, tío, no puedes entrar directo, no, los punitores nos hacen dar toda la vuelta, vale, la práctica es para hoy, para hoy, mierda, creo que necesito este yo, tío, no me jodas, creo, eh, ah, bueno, tengo la suerte de que este molador es una mierda, ahí se puede ver, vale, eh, es por aquí, sí, sí, es por aquí, sobre todo que vengo de un molador, tío, pues no voy a ser de estrellas en la vida, entonces, a ver, por aquí, creo, eh, no sé por dónde se va ahora, pero bueno, creo que era por aquí, juraría, al menos que era por aquí, no estoy seguro, ni mucho menos, pero bueno, aquí encontramos, vale, vale, sí que es aquella, es aquella, voy a revivir, de puta madre, y bueno, vamos por aquí, otra pokémon, y bueno, este es el calvo, del, de los minieros, eso, eso es, la plata empieza a brillar, que puta madre, bueno, aquí encontramos un, oh tío, qué lástima, no tenemos un caramelo raro, si no me equivoco, ahí está el pedazo de escenario, si, un caramelo raro, un pedazo de escenario, para la, la batalla contra el Lugia, impresionante, y bueno, ahí abajo tienen que estar las, chicas kimono, esperándolas ya, este bajado es un poco coñazo, porque es larguísimo, joderte, ¿me puedo montar en la bici aquí? vale, si, joder, ni una, ah, hay algo por aquí, por el agua, para ir malando, y coger algún objeto, eh, la cinta ruina, ah, por eso puede ir, no por ahí, vale, bueno, en teoría ya estamos, estamos aquí, y está la silla kimono, preparados para un momento histórico, es donde recibimos a Lugia, cuando el ritmo de la lanza, que ensayamos cada día, se entralece, con las vibraciones de la campana o el leaje, nos hemos entregado a vos, Lugia resucionó una vez más, desde la cascada, observad, es una pasada esto, bueno, hacen su ritual ahí, es asqueroso, pero bueno, sigue siendo un ritual, esto es impresionante, tío, es, o sea, si no te lo esperas, de un juego de Pokémon, en verdad, que pongan estos efectos y tal, pero bueno, van innovando poco a poco, eso, van viendo cosas como estas, que son impresionantes, a mi parecer, pero bueno, aquí, en este charco de agua, que sobra, va a aparecer ese Lugia, y bueno, está haciendo su ritual, y ahora, aparecerá Lugia, creo que es ahora, sí, 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 porque aparece de ahí, creo, míralo, bueno, qué, uy, música tenebrosa, uy, qué miedo, hostio, qué cagos, tío, tú ves esto por la calle, tío, y flipas, ahí está, aparece Lugia, detrás de la cascada, impresionante la sprite, que tiene Lugia, en grande, porque se va a ver en gigante, no como en plata, pero sea, en plata normal, que era en nano, era del mismo tamaño, con el personaje, pero bueno, que se ve un sprite, bien grande, y bien guapo, él logra, gritando, y bueno, contemplate Lugia, una entidad detectora, que ha exercado, los mares de tiempos remotos, hasta hoy, muchos fueron los que lo invocaron, y no pidieron respuesta, pero ahora, es solo ahora, que ha competido el eje, resuelve la armonía, el interior de Vasco, ha cogido la llamada, contemplate, vale, pues ahí voy, vamos, vamos con la captura, tenemos que hacer surf, y bueno, vamos a guardar la partida, no vaya a ser que, que lo matemos, si se nos vaya toda la mierda, pero bueno, ahí va, ahí estamos, guardamos, tenemos a la plaza primero, si, yes, la canción de la talla de lucia, es una pasada, esto si, me encanta, esto también lo he innovado, porque en plata, se veía la normal, me veía el 45, Lugia, tendrá aerochorro, seguramente, ¿no?, total es característico, hidrobomba, anza lluvia, y velo sagrado, por recuperación, bueno, al no ser de tipo agua, le puedo meter canto al otro, primero, prefiero congelarlo, vamos con golpecuerpo, aerochorro, dios, siente potencia de tipo volador, único, hay movimiento característico de Lugia, no creo que nos lo mate, de hecho no, es que no hay media vida, pero bueno, nosotros buscamos la paralisis, ahí lo tenemos, perfecto, y ahora vamos a meterle, la de la de la, porque, como es, al no ser de tipo agua, ser psíquico volador, aunque aparentemente, sea de tipo agua, es muy efectivo, ahí lo tenemos, tanto que, casi nos lo cargamos, para normal, vale, pues vamos ya con, con cantolado, a ver, que le quitamos, cantolado, no lo matemos, espero que no, vale, frena, aerochorro, vale, este se va fuera, y, ahora como nos haga recuperación, será, será, una mierda, tío, vamos a sacar un poco, con más, este, 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 este no lo va a tomar, el chorro, tiene, tiene ventaja, vamos con los otros, a ver, a ver que, cuanto hablamos en capturarlo, vamos a pasar rápido, vale, de momento nada, así de nuevo, un va fallado, uy, casi le doy a huir, tío, casi le doy a huir, nada, joder, macho, es que no he dado ni una puta vuelta, eh, tío, está paralizado, y con un punto de, y como, en vía roja, y no, 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 tío, es que me va a matar a todo el equipo, puta novia, ha pasado, es que no he dado ni una puta vuelta, vale, capturado, tío, puta madre, ha pasado de no dar ni una puta, ha pasado de no dar ni una puta vuelta, a ser capturado, en fin, ya tenemos a Luya, el Pokémon Boteo, dicen que es el guardián de los mares, hay rumores de que fue visto en una noche de tormenta, 216 kilos, tío, puta morsa, un bote, pero no sé, tío, no voy a usarlo, por lo tanto, pues no, 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 si no te uso, o sea, no tengo para tener, pero bueno, pero no me felicitáis, hijas de puta, tengo cuerda, voy a dar, lo digo, para no dar toda la vuelta, vale, bueno, tenemos que salir de aquí, a pata, por desgracia, pero bueno, hemos capturado a Luya, a la primera, o sea, no hemos tenido que resetear, ni nada, el primer intento de captura, no confundir eso con la primera Pokerball, porque no es lo mismo, pero bueno, ya tenemos a Luya, me ha sorprendido bastante, la verdad, capturarlo aquí, pasando de no dar vueltas a dar vueltas, ahí, pasando de no dar vueltas a capturarlo, y ahora como vuelvo por aquí, porque claro, está claro como salgo yo ahora tío, porque no podré, por ahí no podré volver tío, porque tengo que saltar la valla, y ya he saltado, ¿cómo cojones que salgo yo de aquí tío, no me veo, mierda, tío no sé qué he hecho, eh, cuerda, joder tío, le va de putísima madre, a ver cuerda, va a ser usada ya, vale, bueno, nos largamos, pero se que me gira como una peonja, bueno, salimos ya de aquí, cuando llegamos de vídeo, ahí, llevó poquísimo tío, y ya hemos capturado a Lluya, bueno, pues vamos a ir por nuestra aventura, ¿no? ahora, lo que tenemos que hacer, o sea, ir a pueblo primavera, vamos a dar, bueno, primero vamos a la madre, que nos lo oscura y tal, bueno, lo estoy haciendo muy bien, no, mierda que no nos lo cura esta, joder, tía, ah no, pero puedo, aquí sí que me lo cura, creo el el elm este, esqueroso, ¿cómo se cura? bueno, que tengo que darle aquí, vale, vale, pues está, curados, vale, lo que tengo que hacer ahora, es ir por aquí, por la derecha, y nos vamos a ir a una nueva región, llamada Kanto, que es la de, como muchos sabéis, que es la primera que se vio en un juego de Pokémon, que es la primera que se vio en un juego de Pokémon, fue la de amarillo, rojo, verde, azul, y rojo, y verde hoja, pero bueno, ya está, nos venimos aquí, de por el interior, nos ofrece este gordo, vale, si ves, eh, sabes lo que acabas de hacer, acabas de dar tu primer paso en Kanto, con tu toma de la de Pokéseer, bueno, como bien dice este chaval, este gordo, de aquí, como bien dice, vamos a ver el, el Pokéseer, vamos a ver el mapa, y efectivamente, estaremos en Kanto, bueno, aún no, puto gordo, nos ha timado, bueno, aún no, estamos en Kanto, pero no se ve el mapa, oh, le tengo a, le tengo a Poliwag a Bull, le puedo meter a Cascada, es Poliwag, como el que usas, tío, perfecto, eh, sé por qué me voy a necesitarlo ahora, voy a necesitar Cascada yo ahora, y digo, mira, tengo a Poliwag, y pues le enchufo la tercera M, o ya, la otra será, ¿cuál puede ser la otra? la golpe roca, ¿no? Poco y poliwag, tío, lo utilizamos, burbuja, tío, toma por culo, hombre, bueno, ¿por qué puedes ir a, bueno, puedes ir con, de hecho vamos a ir en un momento, espero que vamos a ir a un poco salvajes, pero bueno, bueno, demasiado estábamos, tardando en salir, vale, en teoría, tiene que haber un objeto que vale aquí, no sé si es un cabello raro también, vale, sí, ya tenemos dos, para la liga y tal, pero bueno, volvemos donde estábamos, tío, tío, no puede ser que no salga ningún Pokémon, pero bueno, ya estamos aquí, nos metemos en la cueva, llamadas Cataratas Toyo, y bueno, aquí se hace el evento de Giovanni, y Selebi, se hace el evento de Selebi, pero combates contra Giovanni, en fin, vamos a subir por la cascada, nuestra primera cascada que subimos en todo el juego, hay una Pokémon ahí, ahora la cogemos, y utilizamos cascada con Poliwark, que para eso lo capturé, no para nada más, o sea, para ver si me hagas uno solo para cascada, y bueno, ya nos hacen bajar la cascada, aunque es un poco, es un poco tonto este recorrido, pero bueno, vale, ya tenemos esto, lo vamos por aquí, a coger ese objeto de ahí, que hemos visto, vale, como se puede ver, hay una cueva, vale, a través de la, de la cascada, si os fijáis bien, aquí hay una cueva, es el evento de Selebi, y ahora lo veréis, hay una radio aquí, ¿vale? es donde Giovanni le ha dado toda la información, creo, algo así, es una radio rota, sí, yo no sé si puede hacer el evento de Selebi, creo que puedo hacerlo, porque en el modo de su modo, se puede hacer todo, sí, se puede hacer lore, pero eso cuando se acabe la guía de todos, bueno, cuando se acabe la guía, voy a hacer frente de batalla, voy a hacer, todos los legendarios, aunque, bueno, voy a hacer los eventos, si, si, pues si puedo, los hago, aunque no sé si, si esto va a formar parte de la guía, va a ser, van a ser extras, vale, esta chica va a tener, todas las evoluciones de, va a ser, cadena evolutiva de Bulbasaur, así que voy a, no, con este no, así que claro, voy a sacar a este, que tiene mega cuerno, ¿cuándo es el 35, tío? se ha subido para nada, y el más cargo que el, ha entrenado con repetir experiencia, pero el paso, nos pasa a Caraburro Sur, Ivisur y Venusur, por lo tanto, vamos con golpe aéreo ya, nos lo cargamos a dos, nos lo quitamos de encima, Venusuría directamente, se pasa a Ivisur por el porro, pero bueno, nos lo matamos a Omnífero, tío, me cago en su puta vida, doble tiro, madre mía, otro doble tiro, se suicida el mismo, pero bueno, nos despertamos, lo ganamos con golpe aéreo, otro golpe aéreo, y el flamencae, vale, perfecto, aquí nos dan un M.O., hay un M.O., un M.T., pero no, no me acuerdo cuál es ahora, en plata era Tormenta Arena, aquí no sé cuál es, a ver, sí, también, ¿no?, es Tormenta Arena 37, pero recuerda, sí, vale, ¿ves?, Tormenta Arena, buen movimiento, la verdad, tiene que ser por combates rápidos, hay por combates lentos, y ir matando poco a poco, Tormenta Arena va de coña, vale, ¿qué hay aquí?, no hay nada, hay un, hay un entrenador, que vamos a luchar ahora contra él, tiene pinta de ornitólogo, pero no sé qué va a ser, es un entrenador guay, Magneton, vale, demolición y fuera, ¿no?, en teoría, vale, sí, perfecto, execute, y sigue luchando, ojalá que me aprenda de Mega Cuerno, tío, me lo aprende el 50 y pico, creo, pero es que, joder, otra vez, tío, confusión, puede curarlo, puede curarlo, me acuerdo, es el movimiento, bueno, en principio era característico de Hercules, la persona pasada, el ataque de 120 de potencia, y 85 de precisión, pero, es lo malo esto, tiene poquísima precisión, bueno, poquísima, tiene muy poca, bueno, o sea, joder, tiene mucha precisión, pero, bueno, mucha tampoco, tío, no sé cómo decirlo, Pid Missile, quiere aprender, bueno, tiene bastante precisión, pero, no, 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 no te acertará siempre, Pid Missile, el movimiento de tipo bicho, con 14 de potencia, y 85 de precisión, las apenas, pues, que hay en dos o cinco veces, vale, como mucho, podría hacer un daño de, a ver, 28, 42, 72, 70, si me equivoco, si, si, como mucho, puede hacer un daño de 70 de potencia, tipo bicho, pues, no sé qué voy a quitar, si voy a quitar algo, a ver, si me puedo defender contra los ataques de tipo, planta, porque no hago nada con el ataque eléctrico, para los eléctricos, pero bueno, ataque arena, lo voy a quitar, la verdad, ataque arena se va afuera, y bueno, le pongo Pid Missile, y puedo ir también a tapar la que andar del Pid Missile, porque, así no, no, seguro, no, o sea, me aseguro no, no cargarme los, ¿este ha subido de nivel? a ver, ¿qué es lo que no? vale, un no, pues lucho, un, vale, a ver, eh, marit, llamó licencia, bueno, no sé si va a subir de nivel, pero bueno, 220, no, tío, ¿quién es el otro que tiene 220? ¿se tiene el repotente de espíritu, cabrón? ah, no, tiene la guerra rápida, ¿a quién se la han dado? ¿a este? este tiene algún objeto, seguro que, ahí lo tenemos, vale, le queda mucho, este lo tengo para subir, aunque no sé si quitárselo, porque, bueno, no, se lo voy a dejar de momento, sí, tengo que ponerle alza lluvias, cuando llega la liga, ya, ya le ponte, por MT, o sea, tengo que volver a, frigar por huevos, aquí no hay nada, bueno, hay un objeto oculto, seguramente, pero, a ver, quita, quita, Hellcross, tío, árbol, vale, vale, no hay nada, nos han timado, y ahora nos sale otro, porque, con tío, me cago en la puta, qué mala suerte, a ver, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, aquí se queda una pokeball, bien visible, joder, tío, es que no, no hay manera, quita, es que, he dado un paso, tío, he dado un paso, y me he girado, y me ha salido, lazo de estilo, no me acuerdo, por qué servía esto, ahora, pero bueno, eh, va, volvemos, muy bien, ¿cómo lo sabéis? vale, estarme, no tengo nada, llega, me llega cuerno, en teoría, rapidez, no me voy a matar de otra rapidez, me voy a dejar a poco, pero bueno, cae, 35, girafari, cambio, ¿qué puedo meter yo por el girafari, tío? este me lo viola, en teoría, porque es psíquico, lo meteré este, girafari, nivel 34, 4, eh, el daltapétalo, directamente, chico rayo, bueno, chico rayo, seguramente, le hubiera quitado bastante, a, a, Batman, que voy a sacar ahora, porque, el otro se ha quedado, un callado con el daltapétalo, y bueno, ataque a, creo que va a ser suficiente, ya, ¿no? si, vale, perfecto, es buen ataque, ataque a la, en verdad, parece que, sea, sea, peor, pero, no, no, no está mal, voy a poner a este primero, va, tío, rapidito, a ver, Groble, va a haber jugado el ataque, tío, vale, pues te jodes, hostia, me ha quemado, me ha chamuscado, hijo puto, vuelo, porque, como he bajado el ataque, joder, pero como me da todo el rato, tío, muy bueno otra vez, tío, ahora te confundes, no se confunde, tío, qué mala suerte, eh, seguir usando, aunque este no es tipo, sé que, no puedo aprender movimientos de, de yo, hasta puedo aprender rayo, Starman, pero Starman puede aprender rayo, no te voy a atacar a la fuera, pero bueno, ni doy, no, voy a seguir un poco más con este, pero bueno, vamos a acabar ya, otro vuelo, ese afuera, no te doy, ah no, que me ha bajado el ataque, es verdad, eh, pues bueno, otra vez, remedio, vale, sí, eh, no está mal, dame tu número ya, pesado, mierda, vale, vamos a ver cuánto llevamos, 24, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, voy a cambiar, voy a sacar a este, y voy a ponerlo de él, y a partir de ahora, 37 light Quillfish tipo agua veneno Voy a sacar uno Este no lo salgo Este por algo le he puesto A ver No solo para el uvia Vale, garra rápida encima Bueno pues ya muere Garra rápida por si había en dudas Yo creo que lo voy a dejar ya No se Quiero empezar la siguiente parte Quiero empezar la No quiero empezar justo medio camino Y luego cerrar el tomando Quiero acabar esto en dos partes Y luego voy a empezar el tomando Desde el principio del capitulo Si es un capitulo bastante corto Pero bueno Es lo que hay Aquí lo dejo Nos vemos ya Supongo que de aquí un par de días Así como os digo siempre Dar al like, suscribiros, comentar Y nos vemos en el siguiente Adios